Le entrego un afectuoso saludo. Soy Delson Dani Morales. En esta época pensamos en adornar nuestra casa, en la cena navideña, en regalos, viajes, en la ropa que luciremos, en la fiesta decembrina que no puede faltar. En algunos el frenesí de la Navidad y Año Nuevo aumenta notoriamente. Los centros comerciales y calles se congestionan y hasta aumenta el consumo de bebidas alcohólicas. Es paradójico que pensamos en todo, pero nos olvidamos de muchos. ¿De quiénes? De los presos, de los habitantes de calle, de los enfermos, secuestrados, militares que patrullan nuestra patria. Nos olvidamos de los ancianos abandonados, de los niños en albergues. En fin, la fiesta de Navidad nos obnubila. Pero lo más lamentable es que nos olvidamos de la persona más importante de la Navidad, Jesús el Señor. Desde su infancia solo unos pocos le dieron la importancia de vida, a pesar de que nacía el Salvador del mundo. Aún así, no hubo lugar para él en la posada y le tocó nacer en un pesebre, lugar no apropiado para un rey. Esta historia se repite, pues la gran mayoría de hombres y mujeres que celebran Navidad en el mundo están tan ocupados en sus asuntos que no tienen el más mínimo espacio en su corazón para Jesús. Hoy, es pertinente preguntarme, ¿Quién es Jesús para mí? Lo honro íntegramente con mi vida. Soy consciente de que Él vino a salvarme de mi condición de pecado, para evitar exponerme al justo juicio divino y ser condenado eternamente. Estoy completamente seguro que si hoy fuera mi último día en la tierra, tendría espacio en el cielo, porque creo que Jesús murió en mi lugar pagando la deuda de mi pecado. Navidad es una época bella, pero no nos olvidemos de las personas solas o abandonadas, y menos, mucho menos del Señor Jesucristo. ¡Feliz Navidad! Le desea Nuevo Continente, 1460 AM en Bogotá y en online, nuevocontinente.org ¡Feliz Navidad!